Me agarra la mano y luego lo bailamos Saca la botella y se la toma de un trago Les pido un fuerte aplauso para recibir aquí en la sala de prensa de 10 de octubre en esta edición de 2024 a una agrupación que es una leyenda viviente de nuestra música Ellos por algo fueron cotizados hace muchos años como la madre de todas las bandas son ustedes, la banda en recodo Elocruz y Sara, buen abrazo a ellos Doncito ¡Bien, jefe! 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 Compañeros, nada más les pedimos que bajen nomás los que están sentados en las sillas que bajen nomás los que están sentados en las sillas para no taparle a los compañeros de las cámaras grandes de fotografía y de los que están en la tarima de atrás Boncito, pues qué gusto recibirlos ¿Cómo era más que eso? Si te ha ganado, ya no te vas a ir. Qué gusto, la verdad, estamos contentos, muy emocionados, nerviosos. La verdad que nos lleva de mucha alegría por estar acá. Me daba cuenta en este lugar, que sin lugar a dudas, para la banda que todos los estudiantes han sido un lugar muy importante en la carrera, en nuestra historia musical. Hace rato lo comentaba afuera, con el gobernador saliente, gobernador Alfaro. Este recinto, fue aquí también con la señora presidenta, que este recinto nos trae grandes recuerdos. Fue aquí precisamente donde celebrábamos año con año un aniversario de la banda de todos, la fiesta de los turistas. Recuerdo que una de las últimas presentaciones que don Luis Sánchez realizó en vida fue precisamente acá en la fiesta de todos. Así que, imagínense nada más todo lo que nos hace sentir estar en este lugar. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Esperamos que esta noche sea una noche muy especial, como lo ofrece, y lo será para nosotros, para cada uno de los compañeros. Estamos sumamente comprometidos por hacer un espectáculo, de cual sea lo que la gente tiene que venir a escuchar de la banda. Tenemos ya bastantes años de pasar aquí en el auditorio de México. Pero bueno, estamos de nueva cuenta con todos ustedes, y les agradecemos infinitamente de corazón que se tomen la molestia de estar esta noche aquí con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos, y si tienen alguna pregunta, nosotros encantadísimos de poderse contestar. Hola, buenas noches, bienvenidos a la banda, para que haya gustado saludarlos y tenemos para acá, yo soy el amigo Castaneda de Luis Aguadalajara, y pues ha tenido un año bastante bonito, pero principalmente, pues, para acá, el triunfo de Marquino, y ustedes también nos regalaron una canción, que bueno, para encima, para celebrar la casa de los famosos, y digo, ¿cómo fue esa experiencia para ustedes? Y pues, ¿por qué no? Nosotros no lo realifican, ¿no? Vamos a hacer una estrategia, así que todo, todo en persona, puedes salir de la mano, ser bien desde el seriano. Pues mira, fue una experiencia muy padre también. En el pasado, estuvimos también ahí, llevando la música a los, pues a los, a las personas que estaban, ¿cómo se puede decir? A los habitantes de la casa, y fue una una experiencia muy padre, que está ahí, lo voy a invitar de nueva cuenta, pero para ser uno de los temas, eh, municipales, de, de este programa, y nosotros encantadísimos, ¿no? Porque, a pesar de lo que se decía, en esta temporada, o de eso superada, la anterior, que la baja, la baja estaba muy alta, pues nos dimos cuenta, como para la sorpresa de todos, que esto fue algo imaginable, inclusive para nosotros, ¿no? Entonces, pues contentísimo de poder hacer este tema, de nueva cuenta, estar ahí con los cantantes, de nuestra música, tener la oportunidad de conocer a Mario, hace muchos años, mucho, desde que estaba con, con el señor Juan Castaña, que nos dio la oportunidad de estar en, en su programa, y acá también, que es para el grupo de la banda, entonces, eh, contentos de poder, de la banda de cavernos, y lo importante para todos nosotros, es que, es que, estamos haciendo lo que nos gusta, que es música, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, pues siempre es un placer para la banda, tener la oportunidad de, de hacer cosas, diferentes, ¿no? Como esta, o este tema de, vivir en casa, de ir para la casa de los famosos, segundo de la banda. Gracias, 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 Teresa. Hola, hola, maestra, otra tarde, de la banda de la banda, chicos, un gusto enorme, tenemos ahora, ya todos juntos, hace cinco años, que estuvieron aquí, en el foro, tuvieron dos presentaciones, exitosas, excelentes, en la casa, de nueva cuenta, y bueno, ocho, si tiene un próximo estreno, entonces, vamos a tener una probadita, de, pues, esta nueva producción, que es, como la directora, les da, es el número de dios, ¿ves, Bueno, exacto, primeramente, gracias, por recordar, la nueva cuenta, eh, las presentaciones, tuvimos, eh, aquí en Guadalajara, en el foro, no es una marca, es donde, con respecto, y si es de cinco años, que estuvimos acá, así que, pues, contentísimo, de estar de nuevo, de regreso, tomando la pregunta, acerca del disco, ahora que hablábamos, por allá, por Japón, tuvimos la oportunidad, de hacer esta, una, producción, grabada, lo que tocamos allá, entonces, lo queremos compartir, con todo nuestro público, ¿no? Esa experiencia, que vivimos, una experiencia, inolvidable, para cada uno de los compañeros, entonces, de las canciones, que tocamos ahí, son canciones, que a lo largo de la historia, la banda, han formado parte, de la historia musical, del recodo, pero que probablemente, porque van saliendo, las canciones, pues, se van dejando de tocar, pero ahí estaremos, pues, estamos haciendo, un homenaje, para, ciertos personajes, que han marcado, y han dejado, una buena, muy grande, la música mexicana, entonces, estaremos compartiendo, eso, también, que voy a sacar, y también, vamos a, de manera, por así, desde las primeras, vamos a tocar, la canción, de Vena Carsa, entonces, ahí, vamos a hacer algo, algo bonito, un recodo musical, de la historia, por llamar, desde las primeras, grabaciones, hasta lo que, en la actualidad, la gente, escucha, las nuevas generaciones, que también, vienen, a todos, que traen, otros gustos musicales, y que sobre ellos, los que siguen, abriendo esta noche, por acá, Iván Luché, desde el Socorradio, primero, bienvenidos a todos, y, bueno, vamos a recodo, la parte de todas las bandas, cuáles son aquellos, proyectos, ustedes, que nos han mantenido, o la parte de todas las bandas, se han mantenido en ese lugar, a pesar de que, que han subido otras bandas, han subido otros, otros variantes, otros géneros, ¿qué los han mantenido, ustedes, consolidados, aquí? Es una pregunta interesante, ¿no? Son 86 años, que llevamos, estando vigentes, en el gusto del público, hemos visto, a ser, que sean, a muchas educaciones, y muchas, se han ido quedando, ahí en el camino, muchas educaciones, como Jorge, son muy pocas, son las que se pueden seguir, tener más de 80 años, una de las gracias, es María Chivarro, en el plan, le mandamos un saludote, especial, y por los saludos de la banda, y siempre, les quitamos el sombrero, porque, si hablamos, hay mucha territoria, ellos son la punta, más alta del barco, en el general, lo llamamos, en la meditana, con mucho respeto, pero si hablamos de banda, obviamente, no podemos, de ese lado, porque hay, sobrevante, no podemos, utilizar la otra, el tener la oportunidad, de seguir, gente, pues, nosotros, no lo diríamos, es en música, hacer música, con respeto, hacer música, cuidando, desde luego, las temáticas, las distracciones, las melodías, pero somos una educación, que tiene mucho los valores, y el respeto, y precisamente, eso, lo que, cada vez que tenemos, de hacer un disco, de hacer una presentación, de salir fuera, de nuestra tierra, para llevarnos, a nuestro violón, sin algo en ese, eso es lo que siempre, llevamos por delante, ¿no? El respeto, a la tradición, a la tradición, de la música, el barco, eso ha sido, fundamental, y siento que, en vez de que nosotros, andemos, queriendo experimentar, pero no vamos a experimentar, somos muy, aferrados, a nuestro país, entonces, sí es cierto, experimentamos, en algunas cosas, pero no dejamos, no hacemos un lado, de lo que realmente, es nuestra esencia, y siento que, es esa parte, de nuestra esencia, que la gente le ha gustado, porque, pues, si hay mucha banda, ¿no? Gracias a Dios, yo veo que, si hay mucha banda, de las bandas, para poder, que nuestros negros, sigan, 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 y no se va a hacer, una agrupación, en el caso de nosotros, con unas cuantas agrupaciones, donde estamos cargando, el peso de la música, en la verdad mexicana, si nos vacíen un montón, pues, podemos, competir con otros géneros, de otros países, que también, tienen un lugar, en el gusto del público, entonces, eso ha sido un momento, para la banda, como de, respetar la esencia, la tradición, respetar los valores, respetar, esa ideología, que tenemos una banda, que todos los grupos, están. Bueno, ¿no? ¿Qué hay que hacer? 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 Desagradar a todos los países, de Colombia, que nos bajaron al escenario, que iba a desentendar antes, ¿Hubo alguna disculpa? ¿Qué te ha pasado? Fíjate que, yo cuando estudié eso, y hace, un poquito más de semana, lo compartimos, una conferencia, en la sociedad de México, yo compartí, y lo que yo estaba escribiendo, un gran responsable, de lo que estaba pasando. ¿Qué fue lo que pasó? Nos dio un determinado tiempo oral, entonces a ficar 50 minutos y de repente a los 15, 20, me dijeron que ya teníamos que parar y bueno empezamos a tratar la canción del resumo y empezó el examen del sector de la mañana entonces en principio la remuneró la atención y que hemos tenido una conformidad diciendo que las personas que hicieron la logística pues tienen que ser las cosas porque el respeto es el respeto y me puedo decir es la revolución que va pensando una revolución que tiene muchos años el respeto eso es aquí en Chile y como mexicanos que somos a pesar de que no estemos en nuestra tierra pues también tenemos que si nos tienen que respetar y lo digo con mucho respeto también entonces yo como se dice la gente no da mal se le pasó increíble pero el detalle es tu favorito entonces nada más más que eso un detallito que te abriga pero que también a lo largo de estos años el show tiene que continuar y eso es eso es una dar de vuelta la boca la máquina y para adelante entonces vamos a regresar a la historia que ya sabemos que tenemos para frente ese sector de allá ojalá que no se va a conocer porque lo único que conocimos es el encuentro por cierto que con nuestro respeto es un poquito caro la doctora que había cortado cinco llaveros y me salía algo un mineral pero bueno la gente es muy cálida como tal vez cuando les ponemos la gente se portó muy bien a tiempo ¿Alguna otra pregunta más? Hola chicos soy Lidia de 89.5 un gusto que se ponen hoy ayer para la cara pero solo para ustedes ha sido esta parte tan importante de evitar abordar las ideas de su futuro ¿Cómo, cómo, a ocasión ustedes lo hablaron ¿Cuál fue su emoción? ¿Tanía que supongo hacia la vista? Fíjate que empezamos comentando hace algunas dos semanas que estuvimos por acá en la cual le hacemos algunas de las caritas vemos algunos conocidos nosotros no le hacemos a todos los medios de comunicación que estuvieron formándose en Maravill nosotros en dos días hicimos Reggie Sabelito y Edi y yo y Abelito lo que hacíamos antes en una semana cuando venimos de trabajar y venimos de trabajar una tía muy muy pesada en Estados Unidos entonces ellos tenían mucho trabajo y se lo comentábamos al lado de los medios de comunicación nos tocaba siempre cerrar siempre nos tocaba cerrar la banda del recodo y nosotros en algo muy bonito siempre ser los últimos y sobre todo porque en la historia la gente ya estaba esperando que la banda del recodo subiera siempre como tradición siempre cerrando la fiesta de octubre en esta ocasión es un cabrín en un evento donde de verdad nos sentimos muy contentos porque también lo agradecemos a todos ustedes de que le metes una planta de antes es un evento familiar y lo comentamos así que nos daba mucho mucha mucha iría porque muchas veces hay personas que van a ir para comprar un boleto hasta adelante en el medio vas allá arriba y muchas veces esos precios son un poco elevados aparte que tienes que comprar todavía el alcohol y todo lo que tienes que contribuir ahí para divertirte aún más con la madre de la banda del recodo de verdad lo vemos bien lo platicamos nosotros los compañeros igual y para nosotros para ganar Jalisco es nuestra casa de verdad siempre nos acogida de una manera muy impresionante tenemos grandes amigos sé que hoy toda la gente va a tener la oportunidad de disfrutar el show completito de la banda del recodo con su sorpresa y más que nada que es un evento para toda la familia así que no hay pretexto para venir y disfrutar de ese show de la banda del recodo última pregunta compañeros este programa Hugo de imagínate cuál ha sido el mayor sacrificio que han hecho a lo largo de su carrera para mantener el éxito que tiene esa pregunta no sé esa pregunta se va a pasar a uno de mis compañeros que tiene casi el tiempo que tengo yo la mano yo tengo 992 y quiero que Mario responda a esa pregunta en torno de 995 aclarando no estoy diciendo que Mario sea una persona propiedad y también los músicos que sea un jebo somos contemporáneos de varios de los que están aquí entonces Mario por favor puede preguntarle cuál ha sido el mayor sacrificio que han hecho a lo largo de la carrera para mantener el éxito de la banda del recodo que están buenas noches que un gusto de la carrera que somos jurásicos pues mira yo creo que el mayor sacrificio que se hace en el recodo no existe siempre siempre lo hemos dicho pero yo creo que es solamente a manera como para nosotros mismos sabemos que el primer sacrificio es de dar tanto tiempo a la familia salir tanto tiempo de pasar en realidad cuando lo haces una cosa con tanto cariño cuando tienes el apoyo de tu familia de tus hijos como el que tenemos nosotros yo creo que no es el sacrificio no existe tenemos que aprender todos a disfrutar ahora sí de la punta de la danza en este caso nosotros los ciegos de la familia los hijos van creciendo y van aprendiendo el sacrificio que hace el papá para salir de trabajar y ya cuando estamos de dar cuenta de que los días o los cumpleaños que no estuvo porque ellos pues era por algo menos para tener un futuro mejor tanto con la esposa como con los demás hermanos entonces el apoyo de la familia es fundamental para que esto no sea de sacrificio necesito disfrutar todos todos se deben sentir orgullosos del trabajo del gente de la familia y eso es lo que pasa en la casa de todos nuestros compañeros vamos a ver mejor un fuerte aplauso a Dami que es todo me agarra la mano y luego lo bailamos saca la botella y se la toma de un trago